hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento open eye acaba de lanzar instrucciones personalizadas para los usuarios de chat gpt por lo que no tienen que escribir las mismas indicaciones en el chat bot cada vez que interactúan con él la compañía dijo que esta característica le permite compartir cualquier cosa que le gustaría que chat gpt consideren su respuesta por ejemplo un maestro puede decir que está enseñando matemáticas de cuarto grado o un desarrollador puede especificar el lenguaje de código que prefiere cuando solicita sugerencias una persona también puede especificar el tamaño de su familia por lo que chat gpt puede dar respuestas sobre comidas compras y planificación de vacaciones en consecuencia si bien los usuarios ya pueden especificar las indicaciones mientras conversan con el bot las instrucciones personalizadas son útiles si necesitan establecer el mismo contexto con frecuencia las instrucciones también funcionan con complementos lo que les facilita sugerir restaurantes o vuelos según su ubicación open eye señaló que la función está disponible para los usuarios del plan plus y que no se encuentran fuera de la unión europea y el reino unido por ahora es una característica beta los usuarios pueden probar esta función en la web haciendo clic en su nombre y yendo a configuración funciones beta optar por instrucciones personalizadas en ios los usuarios pueden acceder a esto a través de configuración nuevas funciones activar instrucciones personalizadas en particular open eye dice que la información proporcionada a las respuestas personalizadas se utilizará para entrenar sus modelos api para adaptarse a diferentes indicaciones con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv y y y y y Gracias.